La ministra de comunicación e información de Elcy Rodríguez lamentó la muerte de Mónica Speer y su esposo, a la vez que aseguró se darán los responsables de este crimen. La ministra manifestó sus condolencias a familiares y amigos de Speer a través de su cuenta en Twitter. Indicó que ya están en marcha las investigaciones para dar con los responsables de este lamentable hecho y que se aplicará todo el peso de la ley. Nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos de Mónica Speer y su esposo. Condenamos todo acto de violencia que vulnere la vida, expresó la ministra.